Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor Estos tres, pero el mayor de todos estos es ¡El amor! ¡Vamos con su amiguito! ¡Aleluya! Es viernes martes, tu vida es de toda mi vida Me hace bien amarte y de toda mi vida Porque yo he nacido para adorarte Porque yo he nacido para adorarte De tu mano quiero, anda todos mis caminos De tu mano quiero, anda todos mis caminos Porque estoy seguro que tú eres mi destino Porque estoy seguro Que tú eres mi destino Y que nunca me abandonarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor no puedo perder Porque tengo en ti tanta fe Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo a soñar Con tu amor 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 Y en esto consiste el amor de Dios No en que nosotros le hayamos amado a él Sino en que él Los amo a nosotros primero Amén Cuando estoy contigo Nada, nada me interesa Cuando estoy contigo Nada, nada me interesa Porque tú eres toda Mi vida entera Porque tú eres toda Mi vida entera De tu mano quiero Anda todos mis caminos De tu mano quiero Anda todos mis caminos Porque estoy seguro Que tú eres mi destino Porque estoy seguro Que tú eres mi destino Y que nunca me abandonarás Con tu amor yo tengo poder Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor no puedo creer Porque tengo en ti tanta fe Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo a soñar Con tu amor 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 yo tengo poder Y nada me puede vencer Y nada me puede vencer Con tu amor yo siento la paz Que en el mundo nada me da Con tu amor no puedo creer Porque tengo en ti tanta fe Con tu amor yo puedo alcanzar Lo que me propongo a soñar Con tu amor Vamos juntos Con tu amor 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 Les amo familia Muchas gracias Por tenerme